Desde hace algunos días, Julián Gil se encontraba en Madrid, preparándose para un día único y muy especial. Aún con todo y la situación actual, ese día llegó. Su hija Nicole le dijo a su prometido, ¡Sí acepto! Ellos se casaron este viernes en la capital española. La ceremonia fue todo un sueño, y Julián Gil era uno de los presentes más felices. A través de diferentes medios de comunicación e internet, se han recogido imágenes de ese día tan especial. Por ejemplo, pudimos ver imágenes exclusivas, donde Julián Gil está acompañando a su hija por el altar para entregársela al novio. La cara del también presentador es única e inigualable. Él tiene una mezcla de tristeza, nostalgia, felicidad, orgullo, todos los sentimientos sabidos y por haber. Incluso a través de redes sociales pudimos ver un video de Julián Gil, donde no pudo aguantar las lágrimas. Él está entregando a su princesa. Por supuesto que los sentimientos le brotaban por los ojos. Esta ceremonia tuvo lugar en una preciosa iglesia en pleno centro de Madrid. El día estuvo de lo más soleado, todo fue perfecto. La novia parecía que salía de un cuento de hadas. Su vestido tenía velo, una cola larga. Y ella portaba un preciosísimo ramo, con rosas blancas. La familia de Julián Gil estuvo presente durante toda la semana, preparándose para este gran momento. En esta ceremonia, por supuesto que Julián Gil no estuvo solo. Su gran cómplice y su gran amor, Valeria Marín, estuvo a su lado. Ella llegó exactamente un día antes de la boda. Obviamente no podía dejar a su pareja en un día tan significativo. Como Valeria llegó un día antes, la pareja pudo disfrutar de un preciosísimo y muy agradable paseo. Por las calles de la zona más histórica de la ciudad, Julián y Valeria derrochaban tanto amor y felicidad, que ellos parecían el novio y la novia. Parecía que la boda era de ellos. Hablando de eso, ¿te gustaría que Julián y Valeria se casaran? La verdad es que hacen muy bonita pareja. Y dejando a un lado todo el historial amoroso que ha tenido en el pasado Julián, ahora parece que este amor sí es el bueno. Desde primera hora de la mañana, la pareja estuvo compartiendo los momentos previos a esta preciosa unión religiosa. Ellos se ponían muy guapos y elegantes para la ocasión. El día apenas comenzaba y después, por supuesto, sigue la fiesta. Julián Gil llegó a Madrid no solo para ser el papá de la novia, él también fungió como padrino. En todas las imágenes lo que resalta es la carita tan bella de Julián Gil. Parece que la felicidad desborda de la cámara. Además, vale la pena decir que Julián aprovechó el pretexto de la boda para poder ver a toda su familia, la cual viajó desde su natal a Argentina. Aunque en las imágenes tal cual no podemos ver a Julián Gil con el teléfono para todas partes, el actor documentó cada instante, cada momento especial. Previo a la boda religiosa de Nicole, la hija mayor de Julián Gil se casó con el español, Íñigo Arriño. Ambos estuvieron felices y contentos, posando las fotografías junto a Julián Gil y Valeria. Yo no sé tú, pero a mí me encanta ver las fotografías de las bodas. Me dan ganas de asistir a una de ellas. Por lo que si tú estás próximo a casarte o asistirás a una de ellas, con mucho gusto puedes invitarme y te aseguro que voy a estar ahí presente. Tú y yo nos echamos ese bailongo que tanta falta nos hace. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.